Campaña nacional masiva de vacunación en todo el país. Vamos a informar sobre esta campaña el domingo en Oaxaca, pero sí puedo adelantar que ya desde la semana que viene iniciamos la vacunación en todo el país y se va a iniciar aquí en Tlaxcala y en todos los estados. Y yo espero, porque tenemos ya suscritos los contratos suficientes para la adquisición de la vacuna, de que no paremos.